Estoy grabando, por favor. Bueno, Milda, lo que nos interesaría es que nos des tu versión, digamos, en principio de cómo pensás que se inicia la guerra en la Trabajalianza. ¿Cuál es el motivo de esa guerra? Bueno, las causas. El famoso debate sobre las causas. En parte hay una condición mediterránea de lo que era la gobernación de Paraguay. No solamente de mediterraneidad, sino de provincia frontera. Era el extremo del virreinato del Río de la Plata que lindaba con región territorio indígena, por una parte, y también con lo que era el Imperio Brasileño. El Imperio Portugués que después se convirtió en el Imperio Brasileño. Eso supone que la fijación de las fronteras de esa unidad territorial española no estaban fijadas. Era una provincia como sin importancia en el fondo, sin riqueza, sin gran población española tampoco. De algún modo, la historia bélica paraguaya tiene que ver con eso. Tiene que ver con delimitación de fronteras, con lo que después vinieron a ser países límites. En el caso de la guerra de la Triple Alianza, eso coincide también con lo que es, en el caso paraguayo, transformación de antiguo régimen de la República. La guerra provoca eso, es lo que provoca. Pero con la constitución de estados nacionales en la región. Eso de alguna manera sucede con la Argentina sobre todo. La Confederación Argentina que se transforma en un país unos años después de eso. Brasil pasa, el Imperio Brasileño pasa a ser república un poco después y los actores eran de vuelta los mismos actores de la guerra. O sea, esa guerra es un evento dentro del proceso de constitución de nacionalidad. Y Paraguay empieza a ser república después de la guerra. Y después tenemos eventos como puntuales, ¿verdad? O sea, la enemistad de Brasil-Argentina, una política como poco comprensiva de lo que eran potencias regionales del Paraguay, que es un país que quedó encerrado muchísimo tiempo. Y que cuando sale tampoco tiene muchos instrumentos para arreglar diplomáticamente los conflictos futuros. Y, bueno, Argentina, Brasil que toma o ocupa Uruguay, Paraguay que sale a apoyar a lo que consideraba el atentado contra la nacionalidad uruguaya y el estallido de la guerra después de eso, ¿no? La serie de ultimátum, la ocupación de corriente, la ocupación de Mato Grosso, ¿verdad? O sea, hace poco escuché decir a alguien... Bueno, la historia es la narración de lo que ocurrió, no lo que pudo haber ocurrido, ¿verdad? Pero lo más terrible de esa guerra es que pudo no haber ocurrido, ¿verdad? O sea, no era inevitable que ocurriese, ¿verdad? Y ocurrió por una serie de factores de guerra de hegemonía, de política mal pensada en consecuencia y de inadecuación de medio diplomático para arreglar de otra manera los conflictos, ¿verdad? O sea, dentro de Argentina, que tenía sus motivos, y Brasil que tenía los suyos, los motivos del Marijal López, que es el que decide, digamos, ir a la guerra, ¿cuáles podrían ser, digamos, o cuáles...? Por una parte hay un proceso de militarización en Paraguay que es importante, ¿verdad? Que comienza ya uno o dos años antes de la guerra, de reclutamiento de gente, establecimiento de Cerro Corá, que es el... No, de... Centros de entrenamiento, de reclutas. Ya había problemas de carestía un año antes de la guerra en Paraguay, de carestía que se transformaron en hambruna al año siguiente, ¿verdad? Por el reclutamiento masivo de hombres en edad de portar armas y también en edad de trabajar, ¿verdad? O sea, se los sacó a los yerbales, se los sacó de las estancias. Eso significaba que López se estaba preparando para responder bélicamente a conflictos que suponía inminentes, ¿verdad? Suponía que podían ocurrir. Y incluso compra de armamentos en Europa, ¿verdad? Compra de medicina, armamentos, que al final no llegaron a tiempo, ¿verdad? Y después una cierta... Algo que nunca estuvo muy bien estudiado, ¿verdad? Hubo un proyecto de país intermedio, o sea, con países todavía no constituidos, con identidades nacionales. O sea, Uruguay se llamó Banda Ciplatina y fue provincia del imperio brasileño un tiempo, ¿verdad? Hasta que después recuperó otra vez la autonomía y la independencia, ¿verdad? Pero hubo un proyecto que era constituir un país casi jesuítico. Entre Ríos, parte de Corrientes, parte de Uruguay, Paraguay. O sea, una banda mesopotámica que quedaría como país con esos sueños artigas. Hubo tratativas, conversaciones, intentos autonomistas de ciertos estados hoy argentinos para conformar ese país. Ese imaginario jugó en la guerra, ¿verdad? O sea, se suponía que Urquiza iba a apoyarle a López, que Corrientes le dejaría pasar a Paraguay sus tropas, que Paraguay debería apoyar a Uruguay como parte de defensa de la región, ese tipo de cosas. Que es el proyecto que se rompió enseguida al iniciarse el conflicto, ¿verdad? O sea, todos los actores se posicionaron de otra manera. Y se posicionaron respondiendo a estados nacionales, ¿verdad? Sobre todo el caso de Urquiza es más claro, ¿verdad? Y pese a que hubo a lo largo de la guerra resistencia dentro de las provincias argentinas, que yo creo que tienen que ver más bien con la resistencia a la guerra. O sea, no la resistencia de ir a la guerra contra Paraguay, sino la resistencia de ser reclutado, ir a pelear una guerra que no resultaba divertida para nadie. En el caso paraguayo eso se dio más bien a nivel de deserciones individuales, ¿verdad? O sea, no había como la tradición colectiva de hacer resistencia grande, ¿verdad? Pero lo que sí hubo es que hay lo más naturales, ¿verdad? Nadie quiere ir a matar gente por nada, ¿verdad? Y en el tratado de la Triple Alianza aparece que es una guerra contra el Mariscal López, digamos, eso es que lo que ellos... Bueno, hay dos cosas. Uno es la cronología, ¿no? El tratado de la Triple Alianza se establece a posteriori de la invasión paraguaya a Mato Grosso primero y a Corrientes después, ¿verdad? Y hay suficiente historiografía y relato de memoria sobre lo que sucedió en esos dos casos. O sea, se firma posteriormente. Y ese tratado tampoco fue respetado. O sea, porque apenas termina la guerra empiezan los conflictos entre el imperio de Brasil y Argentina. De hecho, Brasil consiguió lo que había establecido en el tratado, ¿verdad? O sea, consiguió sus reivindicaciones de territorios que estaban sobre todo después de la Mambá y Maracayú en el Mato Grosso. O sea, pudieron seguir eso, ¿verdad? A Argentina le fue mucho más difícil. O sea, Argentina llegó hasta el Pilcomayo, pero no pudo quedarse con gran parte del Chaco, que era lo que estaba establecido en el Tratado de la Triple Alianza. Hay un debate posterior muy interesante entre Mitre y un periodista de apellido López. O sea, publicado en la Argentina unos años después, en donde debaten las causas de la guerra y debaten las consecuencias de eso para la Argentina. Entonces, la posición del periodista era qué clase de civilización fuimos a llevar a ese país y destrozamos a ese país, ¿verdad? El Jim Mitre le responde algo muy llamativo. Le dice, no es cierto que fuimos a llevar a democracia. O sea, se usó en ese momento, pero eso no es cierto. Si López hubiese sido el presidente más republicano y demócrata de América del Sur, lo hubiéramos llevado a la guerra porque insultó nuestra bandera, ocupó nuestro territorio. O sea, una de las funciones del Estado es el control soberano sobre su territorio. O sea, le ha llegado un problema de ocupación de territorio ajeno. Y Argentina tenía sí o sí que responder, o sea, no podía no responder a esa frente. Paraguay, vos creo que antes de la guerra lo caracterizarías como un Estado campesino, digamos, organizado fundamentalmente en una... Lo que estaba sucediendo, o sea, desde el momento de constitución como Estado independiente, que tardó mucho, sobre todo los países europeos y la potencia europea, y muchos países de esa región no entendían muy bien qué era el Paraguay, o sea, qué era Francia, era un dictador, era un gobernador, era un jefe alzado a la confederación. Nuestra declaración formal de independencia ocurre después de la muerte de Francia, ¿verdad? Y después, ahí empiezan los países, sobre todo europeos, a reconocer la constitución del Estado paraguayo, ¿verdad? Antes de eso, Paraguay tuvo algún lugar dentro de la división internacional del trabajo de la región, donde exportaba hierba, históricamente Paraguay exportó hierba y cuero de animales para envases de hierba. Y al final de la colonia, con las reformas urbónicas, empezó a tener cierto auge de astillero y de venta de tabaco. O sea, había como un comienzo de revolución mercantil en las postumerías de la colonia. Lo que sucede con Francia, y es otro largo debate, es que en aras de constituir nación o de defender nación, cierra fronteras, cierra completa de la frontera y recampesiniza a la población. O sea, ante ausencia de comercio exterior, ante ausencia de mercado, lo que eran trabajadores, obreros, cosechadores de tabaco, obreros de puertos, se convierten de vuelta en campesinos. Entonces, se recampesiniza a la población paraguaya con todo el costo de pérdida de avances tecnológicos, de mercado, que eso supuso cuando se volvió a abrir unos 30 años después. El proyecto de los López, sobre todo de Carlos Antonio, sobre todo del padre del Mariscal, era volver a insertarse en ese mercado que ya encontró todo distribuido, digamos, como exportadores de materias primas, básicamente de tabaco y de hierba de vuelta. Y para eso constituyó, empezó a constituir una infraestructura. Eso significaba una fundición para hacer instrumentos de labranza, que después se convirtió en una fundición de instrumentos de guerra, ¿verdad? Ferrocarriles para atar los centros de producción con el puerto grande, ¿verdad? Barcos, o sea, una flota mercante para llevar la mercadería. O sea, para eso apeló, y bueno, no había otro proveedor grande en el occidente, apeló a técnicos británicos, digamos. Intentó apelar a crédito británico y no le funcionó, digamos, porque Paraguay no era un país con crédito conocido fuera. El proceso que se frustra con eso es, con la guerra de la tripa alianza, es el corte de ese proyecto de desarrollo hacia afuera, diríamos, un siglo más tarde, pero desde el Estado, o sea, no desde la producción privada, no desde el sector privado. El Estado mismo se propuso ser un exportador de materias primas y construyó cierta tecnología y ciertas comunicaciones para eso, ¿verdad? Eso se destruyó con la guerra. ¿Y había alguna relación entre esa, digamos, esa recamp... Recampesinización, es difícil. Digamos, de los trabajadores, de los sectores populares, así como se quiere llamar, y su participación en lo que fue el ejército y en lo que fue, posteriormente, la guerra, digamos, porque vos nos dijiste antes que había un problema en que, bueno, toda esa gente que fue movilizada fueron sacadas de la producción. Pero ya venía armando, eso ya se venía armando de antes, digamos. No es que la guerra saca a la gente del campo, sino que hubo un proceso anterior en que la gente ya se estaba militarizando de alguna manera, o había una cierta organización. Tenía que... O sea, lo que quiero preguntar es si tenía que ver con la defensa de la participación del pueblo paraguayo. ¿Tenía que ver con la defensa de su tierra, de la tierra como lugar de producción y de vida? No, no, no. La defensa de la nación, te diría yo. Pero no de la tierra. O sea, las tierras no eran de campesinos. Las tierras seguían perteneciendo también al Estado, ¿verdad? O sea, el Estado de Francia y de los López hereda todas las prerrogativas coloniales, incluida el monopolio absoluto de la propiedad de la tierra. Y es la gran paradoja de la posguerra, digamos, que el nuevo Estado paraguayo, el Estado liberal paraguayo, puede privatizar absolutamente todas las tierras porque las tierras le pertenecían al Estado, no le pertenecían a los propietarios privados, ¿verdad? Entonces, eso que se daba en alquiler a los campesinos, se daba en anfiteusia a los campesinos, seguía perteneciendo de propiedad al Estado colonial, antes al Estado de Primera República, después, ¿verdad? Y cuando pudo ser vendido, se desapropió a toda la población que vivía encima de esa tierra sin derechos legales sobre ella, ¿verdad? Porque uno, en verdad, va a explicarse cómo es esa participación, esa defensa, digamos, hasta el fin, eso que aparece en la historia... No, no, lo que sucede es que ese encerramiento, sobre todo ese encerramiento durante el periodo de Francia, que continuó durante el periodo de Carlos Antonio de López, uno pedía permiso para moverse de Asunción a Capiatá, digamos, el tránsito interno estaba muy controlado, incluso bajo el gobierno de los López, permiso para viajar, permiso para volver a entrar al país, o sea, la lógica del encerramiento continuó, y eso supone una cierta sensación de peligro externo colectivo, o sea, estamos encerrados y nos estamos protegiendo de algo que desde afuera nos va a dañar, digamos, que es un elemento constitutivo de la nacionalidad muy fuerte, ¿verdad? O sea, somos unos que estamos siendo agredidos, o podemos ser agredidos por los países cercanos, digamos. Con un nivel de escolaridad muy bajo, con un nivel de debate interno político casi nulo, ¿verdad? O sea, el poder estaba muy centralizado, ¿verdad? O sea, cuando el jefe de Estado, que es casi el rey, les dice, nos van a destruir, vienen de afuera y nos van a destruir, eso moviliza miedo muy antiguo, o sea, del país encerrado, de la provincia encerrada, que temía a ser atacado, destruida por los... sin ninguna posibilidad de debate ni de confrontación a esa orden, ¿verdad? Entonces la gente se va... No es tan unánime, voluntario, ni patriótico como después la mitología nacionalista quiso decir del seguimiento a la guerra. O sea, hay deserciones al comienzo cuando no se entendía bien el castigo que se podía recibir por eso, pero desde el 68, 69 para adelante hay deserciones diarias, digamos, cotidianas de gente, ¿verdad? O sea, apenas el ejército aliado entra al territorio paraguayo empiezan las deserciones de la gente que podía escaparse, ¿verdad? La residenta fue forzada. La residenta es la orden del jefe de Estado de vaciar la capital y irse detrás del ejército, ¿verdad? Toda la ciudad es irse. La no obediencia a esa orden se castigaba con pena de muerte. O sea, no era salir corriendo el ejército aliado sino una orden de Estado de sitio y una orden de seguimiento al ejército, ¿verdad? Hay resistencia a mujeres. Hay trabajos de Bárbara Potja, sobre todo, cerca de las mujeres que al tener menos ciudadanía se sentían un poco más libres, que protestan, que envían cartas, que movilizan algunos sacerdotes para expresar su negativa a ver morir su marido, su hijo, sus parientes de manera así tan terrible, ¿verdad? Ahí formaban resistencia pero que no podían darse políticamente, ¿verdad? Y se daban pre-políticamente. O sea, se daban así con versiones, chismes, protestas en la calle, deserciones. Se manifestaban pre-políticamente, ¿verdad? ¿Pueblo a mujeres de las clases altas? Las dos cosas. Que también fueron muy castigadas durante la guerra, ¿verdad? O sea, hubo confinamiento en zonas muy alejadas. Se supone que más de la mitad de la gente murió. Esa guerra fue terrible en muchos sentidos. La preocupación del ejército aliado era víveres. Estaban lejos de su territorio, tenían que estar proveyéndose de... Y las compras eran de 3 o 4 mil animales por medio, era una cantidad impresionante que tenían que traer la Argentina. Lo otro es... No puedo enlazar lo anterior. ¿Cuál era la pregunta de...? No, que con la rebelión de las mujeres, yo te pregunté si las mujeres de sectores populares o las mujeres de clases altas. Ah, ya, ya, no. Las razones de la mortandad tan espantosa en la guerra. Lo otro es que al retirar a la gente, primero los hombres, primero los lugares de trabajo, pasivamente, se retiran hasta los esclavos al final, ¿verdad? En el 68 empieza a retirarse esclavos de las estancias de lo que restaban los yerbales, ¿verdad? Hay una carestía de comida muy grande en el Paraguay, ¿verdad? O sea, ya nadie cultivaba, entonces hay hambruna. La gente muere de hambre. Cuando se retiran las poblaciones forzadamente, las ciudades en el traslado hacia el Cerro Cuarás se van muriendo de hambre. O sea, el camino estaba sembrado de cada vez permanentemente. Hay una epidemia de cólera que castiga tanto al ejército paraguayo en Humaitá como al ejército aliado que estaba enfrente, ¿verdad? O sea, se mueren de hambre, se mueren de balas, se mueren de cólera, se mueren de frío porque no había ropa para vestirse, ¿verdad? O sea, fue una guerra total desarrollada en condiciones límites, ¿verdad? Con una mortandad muy, muy alta, ¿verdad? No solamente de batallas y de balas, ¿verdad? Bueno, eso más o menos me lo contestaste, el tema de, por eso puedo profundizar, porque bueno, hay todo un mito de que el Paraguay es un país que es casi industrializado, es el más industrializado de América Latina, que iba, que la guerra peruncó... Eso vos ves, eso al que me repite ese mito, anda a Quito, anda a La Habana, anda a Río de Janeiro, anda a Cochabamba, no sé, a donde quiera, ¿verdad? Y fíjate lo que es resto urbano de esa época, o sea, el ejército aliado no se pudo haber llevado a patrimonio urbano, es imposible, ¿verdad? Eso es la riqueza de un país, la pobreza se pierde con el tiempo, la riqueza no se pierde normalmente, queda en joyas, en papeles, en pintura, en arquitectura, en mármol, en muebles, eso no... O sea, el contraste que hay hasta ahora de lo que restó en Paraguay en esa época con lo que todavía restó en otros países, es impresionante, ¿verdad? O sea, Paraguay nunca alcanzó ese nivel de riqueza, ni siquiera de las élites que hubo en otros países en el momento dado, ¿verdad? Hay incluso memoria, bueno, hay muchas memorias, hay pocas memorias paraguayas, hay muchas memorias de combatientes militares o no, brasileños y argentinos sobre todo, hay una muy buena de un uruguayo, cuando los oficiales de reserva del Imperio Brasileño vienen, escriben la memoria de lo que era antes la vida en la corte del Imperio, ¿verdad? No se puede creer, o sea, es como si te vinieran europeos a pelear con poblaciones campesinas, ¿verdad? Esa gente que hablaba cuatro o cinco idiomas, que citaba literatura de la época, que vestía como vestían los militares europeos, sacaba fotos, enviaba cartas y memorias, la comparación no deja muchas dudas sobre la diferencia grande que había. Bueno, también Los López, o sobre todo el Mariscal, fue alguien que intentó importar mucho de Europa, ¿no? Bueno, por lo tanto... A nivel muy urbano, muy de corte palaciega, ¿verdad? Alguna ropa, o sea, cuando la Madame Linde trae modelos europeos para la fiesta, había cuatro modistas en Asunción que podían reproducir esos modelos, ¿verdad? O sea, no había ninguna posibilidad de traer portado a la ropa como se traía en Buenos Aires en ese momento, o como se traía en Rio de Janeiro en ese momento, ¿verdad? O sea, la distancia es abismal, no hay compasión posible, ¿verdad? ¿Y el tema de la fundición de los ferrocarriles? Se hace con técnicos ingleses traídos de... Santiago de Chile. O sea, ya habían terminado de construir los tramos en Santiago y de ahí se los trae, digamos, con un contrato con una firma inglesa. Despiertan resistencia primitiva. O sea, hay boicot contra los ferrocarriles. O sea, eso es una máquina de hierro desconocida que mata animales, atropella gente, hace ruido, larga humo. Molesta a ese mundo campesino tranquilo de repente ese progreso, digamos. Casi podría hablarse de ludismo en alguna forma de resistencia, ¿verdad? Pero eso tocaba a Asunción. Tocaba a las 10.000 personas que vivían en Asunción, son las 15.000 personas que vivían en Asunción, es un pueblo pequeño. Un pueblo muy pequeño. Hay una... bueno, no tiene nada que ver. Eso es 1880. No, miento, 1895. Un fotógrafo, un cónsul francés que viene de China con una cámara fotográfica y fotografía a la Asunción de 1895. Ahora se está por editar el libro ese. Y bueno, Corriente era más lujoso. ¿No se puede decirte? Corriente era más ciudad que Asunción en ese momento. Y estamos hablando de 30 años después de la guerra. Era una aldea, una aldea chiquitita con alguna casa... con alguna casa de fachada y de cemento y de tejada. ¿Hay una cosa que... una idea acá que sacamos del libro de Luccap de Vila este, que no sé si lo conoces. Sí, leí el libro si lo conoce aún. El último. Francés, sí. La guerra. Chileno francés, realmente. ¿Eh? Chileno francés, realmente. ¿Chileno o qué? Chileno francés, él es. Él es chileno francés. Chileno francés. Ah, no sabía. Eh... Creo. Luccap de Vila escribe en un artículo, un artículo que se llama El macizo de la guerra de la Triple Alianza como sustrato de la identidad paraguaya. Y dice, nuestra hipótesis dice que el relato histórico decretado por los gobiernos autoritarios pudo instalarse porque estaba en fase con la sociedad. Que de otra manera no hubiera podido operar sin negar las memorias que ya estaban en la sociedad. posguerra. O sea, incluso los sobrevivientes, los generales de López que sobreviven, durante el gobierno de ocupación y después adoptan tan críticamente como habían adoptado el autoritarismo de los López, el imaginario liberal, ¿verdad? Entonces, el discurso público de todos los políticos de la posguerra es antilopista, es antiguerra, y es incluso una cosa muy extraña, que es sentir la guerra como castigo, baño de sangre y fuego, dice. Para lavarse del pecado autoritario y despótico. Una cosa así muy extraña. Todo el imaginario republicano de finales del XIX. 1920, unos 30 o 40 años más tarde, empieza el nacionalismo europeo. O sea, aparte nuestros intelectuales se forman o reciben influencia de ese nacionalismo que es francés, que es sobre todo francés, digamos, y de Francia pasa a Alemania, pasa a Italia. Estamos nosotros en otra preguerra. Estábamos en el comienzo de la guerra del Chaco, ¿verdad? Entonces, también con fines de reclutamiento y de movilización de soldados, se apela a la memoria heroica de la guerra de la Triple Alianza, ¿verdad? Se apela a la figura del Mariscal López. Algunos de los liberales más lucios se dan cuenta que están jugando con fuego, ¿verdad? Que al usar eso para la guerra están despertando nostalgia depótica muy fuerte, digamos. Que coinciden con el surgimiento del nacionalismo que después desemboca en el fascismo en Europa, ¿verdad? La guerra del Chaco termina, esa ideología antiliberal se torna lopista. O sea, encuentra en la guerra y en el Mariscal López el núcleo duro de su sustento, ¿verdad? O sea, todo el nacionalismo posterior es lopista. Y es pro-guerra de la Triple Alianza, ¿verdad? Y eso termina o disminuye, yo te diría, con la caída de Chosner. O sea, todos los dictadores y gobiernos militares posteriores utilizaron y cumplieron el ritual necesario. O sea, trajeron sus supuestos restos, construyeron un lugar simbólico en el centro de Asunción para hacerle honor, cambiaron el nombre de las avenidas, de las calles, de los puertos, de las ciudades. O sea, se instaló como ideología de Estado el lopismo, o sea, el régimen de López, la historia del heroísmo del Mariscal, como momento supremo de la nacionalidad, como momento casi fundacional de la nación paraguayana. Pero eso fue un producto de contenido nacionalista elaborado por tres o cuatro ideólogos muy inteligentes. Vos dijiste en la entrevista que te habían grabado a los chicos la otra vez, que es una cosa muy interesante, que vos decís que, bueno, que en el nacimiento de esas naciones, en esa época que se constituye, como que bueno, que Paraguay es la nación que nace de una derrota, de un dolor, digamos. ¿Qué significado tiene esto para el siglo XX y para el presente? Hay una cosa muy terrible. Burkhardt es un gran historiador alemán, suizo, suizo alemán. Es uno de los grandes teóricos de la historiografía. Una vez leí algo que me dejó espantada, que las naciones que nacen de una conquista o una derrota tienen muchas dificultades para conquistar la libertad después. Él hace filosofía a la historia. O sea, nuestro nacimiento fue por lo menos imaginariamente fijado en una derrota, una derrota terrible. Y somos el país que más tiempo de dictadura estuvo, que más tarde entró en procesos de transición democrática, que más dificultad tiene en establecer gobernabilidad democrática en este momento. En parte porque su constitución política moderna fue atravesada por la imagen de la guerra, por el nacionalismo, por la figura autoritaria. Y las dificultades que naturalmente íbamos a tener, porque tenemos menor ingreso per cápita, menor competitividad, menor industrialización, menor población, de insertarnos en la región, en lo que es Mercosur, en lo que es Unasur después, recuperan seguida esa mitología. Entonces están hablando, seguida se habló con la guerra de la triple alianza, viene otra vez de vuelta la guerra de la triple alianza. O sea, como que se despertó ese sueño del país chiquito, cerrado, al que todo el mundo le quiere destruir y al cual Paraguay no quiere integrarse. Nosotros somos diferentes. O sea, sigue reviviendo con formas perversas cuando puede ese mito de los orígenes. Los uruguayos hubieran podido decir lo mismo, y jamás. Se insertaron, de alguna manera se insertaron mejor que nosotros en procesos regionales. ¿Y por qué pensás que el Brasil, por ejemplo, por un lado, bueno, Lula volvió a cerrar los archivos que se encontró junto a la guerra? ¿Por qué? Están abiertos los archivos de la guerra. ¿Están abiertos? Lo que no hay nadie que haya estudiado. No, porque eso salió como noticia, por lo menos, como que estaban cerrados los archivos en Brasil sobre la guerra. Bueno, incluso... No, no, no. Hay tesis. Está la tesis de Doratiotto. Hay tesis inmensas hechas sobre el archivo brasileño de la guerra. Pero eso es como reciente. ¿Es de qué año? No, el libro de Maldita Guerra es de hace cuatro o cinco años. Pero el tema de que se cerraron los archivos salió como noticia hace un año. Yo quiero ver eso. Yo particularmente no lo vi, pero me di que no lo vi. Que había pasado eso. Yo lo que te diría es que hay mucha información brasileña. Lo que pasa es que las historias... Nuestras historias siguen siendo historias nacionales. Cuando las naciones ya están tambaleando, nosotros seguimos insistiendo en una memoria nacional, digamos. Ahora, hace diez, quince días, estuve en un seminario en Río de Janeiro. Conseguí las memorias de la ocupación brasileña en Paraguay. Es una maravilla, ¿verdad? O sea, el ejército de ocupación tiene un diario de la ocupación. Día por día cuenta, ¿verdad? Hay memorias inéditas de la ocupación desde el punto de vista paraguayo. Y no se escribe nomás, ¿verdad? Y sobre todo si se escribe, es la historia de yo víctima versus... Cuando que tenés a disposición archivos, publicaciones, reimpresiones de una cantidad de material que podrían servir para la redacción de una historia regional, ¿verdad? O sea, no es el malo que viene contra el bueno, no es el bueno que se defiende del... O los buenos que se coalían contra el malo. O sea, hay demasiados elementos... Hay demasiadas fuentes para tratar de entender regionalmente lo que nos pasó, ¿verdad? O sea, yo no creo que haya lugar para una historia nacional o nacionalista, ¿verdad? ¿Una historia nacional? O nacionalista, o sea... Yo miro un mapa. Ahora tengo un niño pequeño con el que tengo que reestudiar geografía y todas esas cosas, ¿verdad? Yo no puedo entender un mapa que esté vacío en su frontera, por ejemplo. Y seguimos abriendo un libro de geografía y está... O la Argentina, o el Uruguayo, o Paraguay como perdido en un océano de nada, ¿verdad? Es impensable eso, ¿no? Es impensable. O sea, tenemos que empezar a pensar colectivamente una historia que fue colectiva, ¿verdad? Que no fue solo nacional. Me siento como a un examen final de facultad. Es el profesor malo que está mirando que pregunta le pueda... Es el profesor que está mirando que pregunta le pueda hacer para aplazarle a la... No, porque elaboramos una serie de cosas en base a... Leímos cosas suyas, leímos esto de la resistencia a la guerra y lo que los chicos te hicieron como entrevista y algunas cosas más. Y bueno, en base a eso armamos más o menos como un punteo de cosas que nos interesaría preguntarte. Esto es una pregunta más de nuestro historiador. Si entendés que ha habido una resistencia a pensar el Paraguay de los López, en particular el del Mariscal, en clave de clases y su lucha. Si hay una resistencia a pensarlo como una cuestión de clases, digamos, y si eso existe, ¿a qué nos puedo decir al respecto? ¿O si lo ves así o no? Creo que hay intentos, hace 20 años más o menos, de pensar esa guerra en su efecto o en la participación... Es difícil hablar de clases en ese momento, de clases populares, te diría yo. De mujeres, de campesinos, de indígenas todavía no se pensó, pero hay participación indígena en esa guerra. De los labras, o sea, de todos los frentes. Yo creo que hay un esfuerzo ahora por dejar de pensar en términos López versus Mitre o versus Flores o Pedro II y empezar a ver actitud y posicionamiento de poblaciones, digamos. Empieza a ver. Eso no fue la historia oficial. Esa guerra se peleó entre héroes y tiranos y demócratas, pero no se peleó con gente nunca en términos de historia oficial, digamos. Empieza a ver. Ahora, el mito este de que el capitalismo inglés financió a los países capitalistas para destruir al socialismo naciente ha sido un mito tonto arriba, no tiene ningún pie ni en cronología ni en fuentes. Y vos, ¿por qué pensás que frente a lo que era una derrota, el mariscal sigue, digamos, ese éxodo tan terrible, bueno, donde murió tanta gente de hambre, de enfermedades, muerta por distintas... o por ajusticiamiento que hacía él porque lo hizo usar de traidores o porque, no sé, puede haber decepciones... O de hambruno. A pesar de eso, el tipo sigue hacia el norte, ese camino hacia el norte, que uno dice, bueno, porque uno está muy tentado de hablar de una cosa muy loca, ¿no? como de... pero ¿cuál sería la explicación, digamos, más...? Es probable que él... porque él no tenía... Bueno, ni formación militar ni formación diplomática. O sea, ese era el problema. Ni tenía gente capacitada para hacerle entender lo que estaba sucediendo y si la tuviesen, tampoco le haría caso, ¿verdad? No, por la cuestión de hipótica suya, ¿verdad? Pero él no entendió primero con qué potencia se estaba metiendo. O sea, él llegó a creer realmente que podía ganarle a Brasil o podía ganarle a Argentina, digamos. Y encima que podía ganarle a los dos países juntos, ¿verdad? Los militares actuales que estudian batallas te dicen, bueno, estas cosas no se podían hacer. O sea, él no entendía nada de estrategia militar, ¿verdad? Cuando que los aliados traen hasta ingenieros de camino para hacer la guerra, ¿verdad? Y vienen con tecnología militar a hacer la guerra. Pero de la misma manera, él tampoco entendió cuándo tenía que rendirse o pedir la paz, ni que se perdía al perderse la guerra. Es muy probable que él consideraba que era el todo o la nada, ¿verdad? Ya que perdió la guerra, el país ya no existía. O sea, ya se había perdido todo con él, ¿verdad? Un poco la historia esa terrible de Goebbels que mata a toda la familia y se suicida porque pierde la guerra, ¿verdad? Porque al morir el nazismo moría Alemania, ¿verdad? Goebbels la hace, es una cosa impresionante, pero es el sentido de identificación de él con un proyecto, ¿verdad? Al morir el proyecto no tiene sentido la vida ni el país, ya no hay país. Y de alguna manera, sobre todo desde observadores extranjeros y algunos diplomáticos, el futuro mismo de Paraguay como nación después no estaba muy claro, ¿verdad? La ocupación duró todavía unos 7 o 8 años después, ¿verdad? Se peleó mucho diplomáticamente para no perder más de lo que se perdió y se hubiera podido perder mucho más, se perdió menos. Y había observadores europeos, sobre todo, que decían, bueno, este país va a terminar siendo Argentina dentro de poco, va a terminar siendo observido, o sea, no tiene potencial para seguir siendo país, ¿verdad? O sea, su duda de que el Paraguay se acababa con él continuó en algunos observadores mucho tiempo después, ¿verdad? ¿Y qué ves detrás de esa polémica frase que, o sea, muero con mi patria, muero por mi patria, es un armado posterior que se hace para justificar determinadas cosas políticamente o...? De las memorias publicadas, hay un informe de la muerte de López, o sea, en el diario de guerra, el Correa de la Cámara envía dos informes que es el que comandó la batalla final, digamos. Y no habla de eso, o sea, no habla de eso. Habla de que López intentó responder la intimación a rendición con un mandoble y que ahí se lo ultimó, ¿verdad? Pero no transmite discurso último. En ese momento uno no se pone a hacer discurso, ¿verdad? Se lo estaba por matar, ¿verdad? Pero formó parte del debate nacionalista liberal de los siguientes 30 o 40 años. Claro, es esa discusión de, bueno, poco lo que decía Santos. ¿Qué creía él, digamos? Claro. Si lo hizo por patriotismo o porque se identificaba él con la nación y lo nació con él mismo, con su destino. Bueno, vos cuando hablás del tema de la resistencia, hablás de, en general, la resistencia era de las clases altas, digamos, de las clases altas, no una resistencia, más allá de la resistencia que puede significar, bueno, desertar, pasar cerrando al enemigo, o sea, como forma por ahí de... En esa memoria, lastimosamente, yo ese artículo escribí antes de conocer este otro material que conseguí ahora, ¿verdad? O sea, la resistencia y el entusiasmo bélico, porque también hubo entusiasmo bélico al comienzo, ¿verdad? Tiene sus momentos, tiene su periodo. O sea, cuando parecía que Paraguay podía tomar fácilmente Brasil, que tomó Mato Grosso, o podía traer miles de cabezas ganando corriente y estaban ganando, hubo mucho entusiasmo interior. Hubo una identificación del optimismo de la gente con el optimismo de López, ¿verdad? A ver si yo que era fácil, ya le vamos a ganarle de cualquier manera. Volvió a haber un optimismo muy grande, incluso en sectores que estaban muy reacios a la guerra después de la publicación del Tratado de la Tripa Alianza, que se publicó dos años después de la firma, digamos, saltó del Foreign Office de Inglaterra. Ahí también hubo como otro brote de patriotismo colectivo, digamos, sintieron que podían quedarse sin país. Pero después de batallas grandes hay una caída de popularidad inmensa, hay resistencia de mujeres, que atraviesa medio todas las clases. Lo que pasa es que las clases altas tenían más posibilidad de expresarse, tenían más tradición de expresarse, ¿verdad? O incluso de conspirar, ¿verdad? Porque era un debate entre iguales, ¿verdad? Mientras que las clases populares tenían más dificultades. Da la impresión de que el rechazo fue firme en clases altas del comienzo. O sea, tenían muchas cosas que perder con la guerra. Y de que hubo entusiasmo bélico en clases populares. Ahora, eso se perdió a mitad de la guerra. Y desde que hay ocupación de territorio, o sea, desde que se fuerza el paso Humaitá. O sea, porque durante dos años la historia, se entra o no se entra. Desde que se fuerza Humaitá al sur y entran los aliados a ocupar territorio paraguayo, desde el 68, 69, digamos, empiezan las deserciones. Y esa memoria de ocupación habla de muchas más deserciones de las que yo creía. Porque hay gente que se escapa con carruajes, con armas, con informaciones, con planos, con datos, ¿verdad? Y son oficiales y soldados oficiales de López, ¿verdad? O sea, parte de la población se dio cuenta que esa guerra estaba perdida, digamos. Y optó por la sobrevivencia en el medio de la guerra. Y López castigó eso como tradición, como correspondía a mí a una guerra. ¿Puedes decirnos algo del fenómeno? Es un fenómeno que a nosotros nos impactó mucho y lo estamos trabajando bastante. Y bueno, en varias entrevistas a conseguir material y todo. De esa expresión tan importante que hubo, que fue toda la gráfica que se produjo alrededor de la guerra. Ah, el cabillo ahí. El cabillo ahí. Digamos, como, bueno, ahí hay algo que se expresa que tiene que ver con un arrancambre muy popular, por un lado. Por un lado, él pone el mensaje de escrito de la más... Da la impresión. Nadie tuvo tiempo de hacer análisis de contenido de los textos de esa... O sea, se analizó más la cuestión gráfica que es muy fuerte, ¿verdad? Pero es curioso porque la iconografía del soldado es blanca. Es de clase alta blanca, ¿verdad? O sea, no hay... Uno compara eso con las fotos que hay, porque hay fotos de prisioneros y fotos de soldados. Y no se corresponde. O sea, era como la manera que... Porque si el dibujo es popular, el texto no es popular. El texto es erudito y es de intelectuales... Oficiales del gobierno, ¿verdad? O periodistas del gobierno, ¿verdad? El contenido racista es fuertísimo, ¿verdad? O sea, el tratar de negros a los brasileños cuando también los negros paraguayos estaban peleando en esa guerra, ¿verdad? O sea, es cuestión de perspectiva con respecto a los indígenas, ¿verdad? O sea, es como la visión de la élite blanca, lopista, de lo que era la guerra y su papel en la guerra, ¿verdad? O sea, que tiene rupturas muy grandes con la realidad misma, con la realidad étnica, social. La otra historia es el uso casi exclusivo del español, ¿verdad? Cuando que nadie hablaba y leía español en el Paraguay. O sea, eso no estaba destinado a los soldados. El lenguaje de comunicación con los soldados era el guaraní, idioma que no se escribía ni se leía ya en esa época, ¿verdad? Era casi un material de propaganda para la propia élite paraguaya, ¿verdad? O sea, que es la que leía y escribía, que es la que leía. No había radio, o sea, de repente nosotros pensamos que esas transmisiones de mensajes se hacían como se hacían ahora, pero no... Pero no había, bueno, no había esa cosa de... Digamos, bueno, hay todo un rescate de esa gráfica como justamente... Porque probablemente la gráfica era lo único que se leía. O sea, el único mensaje leíble por la tropa era la gráfica, no era el texto, ¿verdad? Entonces la gráfica era popular, la gráfica era popular. Y era satírica, ¿verdad? Era satírica también. Ahora vos dijiste en algún momento... Y la peluquería es de clase alta Azuncena, Romy, que es la peluquería más cara. Entonces después de entrevistarle a la policía, a la señora, y le preguntó cómo eran... Y eran gente, parecía gente rica, parecía gente así, dice la víctima, ¿verdad? Gente así muy bien vestida, parecía gente rica, los filosecuestradores. Y después van los mismos periodistas y la prensa detrás, por supuesto, a entrevistarle a la peluquera. Que están acostumbradas a manejar burguesía Azuncena. Y le dijeron, ¿ustedes vieron que la señora de Vázquez entró acá cuando estaba caminando? ¿Y cómo eran? Y era gente así como popular, parecía en su guardapaz. Pero una cosa tan espantosa fue, para lo que en la campesina parecía gente de clase alta, para la peluquera, era su guardapaz. Gente así, parecía guardapaz. Qué locos. Esas son las distintas miradas de clase. Vos dijiste en un momento que la... O yo no sé cuál es la... Pero noté como que la... Tu mano, tu brazo. Perdón. Que había una baja escolaridad. Y muchos dicen que era al revés. Que incluso Dicio Cobar, creo. No sé, en alguno de los escritos dicen que, bueno, que justamente estos materiales circulaban porque la escolaridad en el... Casi no existía el analfabetismo. No, no, ese es el mito. Que no había presos, que no había delito y que no había analfabetismo. Pero la población era guaraní parlante. O sea, siguió siendo guaraní parlante después, ¿verdad? O sea, las tasas de analfabetismo posterior a la guerra eran de 70, 80%. O sea, una guerra no destruye eso. O sea, la guerra no te destruye escolaridad, capacidades laborales. Esas cosas no destruyen la guerra, ¿verdad? Y uno mira la cantidad de escuelas que hay sobre la cantidad de niños que había, ¿verdad? El material formativo que había, que no existía, ¿verdad? Eran catecismos religiosos los que se usaban en las pocas escuelas que había. No había escuelas rurales, había unos maestros rurales, ¿verdad? O sea, no... Fue algo más adelantado que lo que hizo Francia. Francia anuló todo el sistema educativo, digamos, porque veía eso como problema político, ¿verdad? Pero de cualquier manera era absolutamente insuficiente. Las poblaciones estaban alejadas una de otra. No había claridad. Eso es parte de la mitología nacionalista, ¿verdad? No hay memoria de la guerra, no hay diario de la guerra, no hay cartas de la guerra, que hay en cualquier otro país, ¿verdad? O sea, ¿qué pasó con eso? O sea, no... ¿Quién escribía entonces? Si yo no habiendo diario de guerra en la guerra del Chaco, no hay. Cuando los bolivianos tienen cualquier cantidad de correspondencia de diario de guerra, nosotros no tenemos. No se escribía, no se leía y no se escribía. Ahí me acordé recién de algo que vi en la entrevista que hicieron los chicos de otra vez, que es que vos hablaste como de un López construido por el nacionalismo de derecha, pero también un López construido por el nacionalismo de derecha. Claro, el nacionalismo de la izquierda. Que yo creo que es uno de los grandes problemas de la izquierda paraguaya, el no tener su héroe propio, ¿verdad? En realidad la primera opción de la izquierda, y viene de Rusia, viene de la Academia de Ciencias de la URSS. Alguien que se llama, es un miembro, es un miembro de la Academia, un historiador. La primera opción es Francia. O sea, Francia tiene un perfil más extraño y más nacionalista duro, y sobre todo más exitoso, o sea, no perdió ni una guerra. Entonces la primera opción de la izquierda y de la izquierda comunista, sobre todo, fue Francia. Pero después se deslizó hacia López, como continuador de la obra de Francia. Pero la reivindicación del lopismo fue primero una reivindicación de derecha, ¿verdad? Durante casi diez años fue de los sectores nacionalistas, militares, colorados, del Paraguay, antes de la guerra del Chaco. Y después se convirtió en un mito de izquierda. Después se convirtió igualmente en un mito de izquierda. Entonces el nacionalismo traspasó todo el espectro ideológico, ¿verdad? Con la dificultad, después de autonomizarse de la izquierda, del pensamiento nacionalista y conservador. No, lo que sucede en la transición, o sea, el lopismo constituyó una amalgama, un cemento de todos los regímenes militares hasta la caída de Stroessner. Cae Stroessner y suceden algunas cuestiones simbólicas. O sea, no hay una política abierta de destruir el cemento ideológico, sino que van sucediendo cosas. Más tardíamente se cambian los contenidos, o se reforman los contenidos curriculares de manuales. Pero eso es una cosa que es tardía y tiene efecto muy tardío. O sea, la cuestión de la enseñanza tiene efecto a 20 años. Pero, por ejemplo, el centro simbólico de Asunción, que era el panteón de los héroes donde teóricamente está enterrado López, se trasladó a lo que se llama la Plaza de la Democracia, que es una plaza más arriba nomás. Y después rápidamente se trasladó a lo que es la vieja plaza de armas de Asunción, que es el frente del Cabildo, que era el viejo lugar de reuniones paraguayos antes del nacionalismo. O sea, se desplaza el centro simbólico nacionalista López de Asunción. Eso es lo primero que ocurre, y ocurre espontáneamente. O sea, nadie decide que allí vamos a irnos, allí no nos vamos a irnos, ¿verdad? Parte, porque las grandes avenidas se siguen llamando Mariscal López en todos los pueblos de Paraguay, pero parte de la iconografía lópezta se mueve, se desloca, se manda en la periferia. La tatuada misma del Mariscal salió de la... está ahora cerca de la Chacarita, de un barrio pobre, mirando el río. Y sobre todo a lo que es juventudes, gente que ya no vivió ese discurso, ¿verdad? El lopismo ni la guerra no son temas de debate, ¿verdad? O sea, apenas conocen eso, no les importa. Y la anécdota que le había comentado a él era el hijo de una amiga que pasa con el padre al lado de la estatua del Mariscal. Y el padre le pregunta, ¿quién es este señor? Y no sé. Le dicen, ¿y cómo que no sabes? Te mando a la escuela, este es el héroe de la nacionalidad y no sé. Entonces el hermanito le sopla y le dice, ese es el Mariscal López. Y él se da vuelta con mucha rabia y le dicen, no me jodas, oigo, el Mariscal López es el shopping. O sea, la vaciedad absoluta de contenido simbólico de la figura del López ya ahora. El nombre de un shopping, otro se llama El Sol, otro se llama, no sé, Plaza Cinca, ¿verdad? Ya, perdió todo. Y yo no creo que eso se... Ya no hay ni la historia presente ni el interés ideológico de sectores de seguir reviviendo eso. Yo no creo que se revive, eso es lo mismo de una vez, ¿verdad? Es una parte de la historia de la mentalidad que también le pasó a la historia, ¿verdad? Bueno, vamos.